Pues Chivas para mí representa un estilo de vida, no es algo que lo apliques dos, tres días a la semana, se lleva en el corazón y se mantiene toda la vida. Unión, familia, amistad, y va más allá de solo ver los partidos, yo creo que es una entrega total. ¿Qué tal gente Rojiblanca? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Su amigo Jorge Chivas en un nuevo video para el canal. Pues vaya gente Rojiblanca que pasó un tiempo después de no asistir a algún recibimiento, más de dos años ya creo, en este momento me encuentro rumbo a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el Guadalajara hará una pequeña escala en su camino hacia Pachuca. Ya sabemos que mañana el Guadalajara se juega la clasificación a la liguilla, por así decirlo, allá en tierras hidalguenses. Y pues bueno, desde hace bastante que no subía un video de estos, me da mucha ilusión, mucha emoción contarles que he regresado. Pero obviamente con los temas de la pandemia, del COVID, estamos preparados, llevamos nuestro cubrebocas, llevamos todas las medidas necesarias, porque recordemos que todavía el COVID no termina. Así que gente Rojiblanca, pues les dejo el recibimiento después de mucho. También es un día muy especial, el Guadalajara cumple 115 años de historia, de grandeza, el equipo más mexicano, el más querido, el más popular del país. Así que gente Rojiblanca, pues bueno, sean bienvenidos a este video. Estamos a nada de llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y vamos a recibir al Guadalajara como lo merece, como el equipo grande que es. Pues bueno gente Rojiblanca, estamos en el estadio, en el estadio, estamos en el aeropuerto y vean si hay bastante gente del Guadalajara. No sé, le calculo quizá unas 250 personas, por ahí ya vemos una bandera. Y hay mucha gente, hay gente del Guadalajara, a pesar de la pandemia, todos también están cubriéndose con su cubrebocas, yo también lo traigo. Y pues bueno, ya está lista por allá la banda para recibir al Guadalajara. ¡Chivas! 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 ¡Hay que venir a estar para ser campeón! ¡Chivas! 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 ¡Dale, Chaco! ¡Dale, Chaco! ¡Dale, Chaco! ¡Dale, Cudillo! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, Cudillo! ¡Dale, Peláez! ¡Venga, Peláez! ¡Azuna! ¡Azuna! ¡Dale, Lexis! ¡Dale, Lexis! ¡Dale, Chaco! ¡Dale, Chaco! No es tan nada, es contigo, yo te quiero, yo te amo Mi corazón, pintado, sin color, te quiere, dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Vamos, Tali! ¡Vamos, Tali! ¡Venga, Mallorca! ¡Dale, cabrón! ¡Venga, Moli! ¡Venga, Moli! ¡Dale, Capi! ¡Dale, güey! ¡Buena, Olivas! ¡Venga, Olivas! ¡Venga, Lalo Torres! ¡Venga, Lalo! ¡Chino! ¡Venga, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Cone! ¡Cone! ¡Venga, Cone! ¡Dale, Cone! ¡Venga, Pollo! ¡Dale, Pollo! ¡Dale, Pollo! ¡Venga, Toño! ¡Venga, Toño! ¡Venga, Toño! ¡Vamos, Toño! ¡Venga, Toño! ¡Nene! ¡Venga, Nene! ¡Te queremos, Nene! ¡Buena, Nene! ¡Venga, Huacho! ¡Huecho! ¡Venga, Torres! ¡Torres! ¡El Quito, Buse! ¡Venga, Buse! ¡Vamos, Buse Tich! ¡Vamos, Buse Tich! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!